El mundo ya no es como debería ser Algo se ha cruzado en el camino Nuestro destino ha cambiado La humanidad ha caído No sabemos de dónde vino esa maldad De la que célula se mutrió Naciones enteras han sido aniquiladas en tan solo unos días Estábamos ciegos e indefensos como ovejas entre lobos Hombres, mujeres y niños fallecieron Devorados vivos Nuestro fracaso supondrá el fin de la tierra No quedará un alma para ver la danza de las olas O a los árboles mecerse con el viento Mi madre una vez me dijo La vida es un viaje Probamos de todo durante el camino Miedo Valentía Mentiras Verdad Traición Amor Todo es parte de un plan Pero al final Tendrás lo que necesitas Todo esto es por el bien común No puedo fallarle Yo marcaré la diferencia Me acuerdo de todos los sacrificios que hicieron por mí Me acuerdo Tendrás lo que necesitas No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La familia lo es todo Si todos trabajásemos juntos podríamos cambiar las cosas Esperemos que el tiempo esté de nuestro lado Nunca dudes de tu familia Este lugar es diferente, especial Un día afuera, un día fue un año entero, un día fue un año entero aquí Ahora formo parte de esta dimensión No podía dejar de pensar en él, no podía dejar de pensar en él, podría derrotar a la bestia No podía dejar de pensar en él, podría derrotar a la bestia El guerrero legendario, no, murió como un hombre cualquiera, no fue lo suficientemente inteligente Pero yo sí No, 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 no... No podía dejar de pensar en él, no, no, no... No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 Es imposible describir el terror que presencié. ¿Cómo podría? Creció en mí como una enfermedad. Ahora, mi ira me define. Me controla. Alimenta una fuerza interna con la que antes sólo podía soñar. Sé que puedo salvarnos a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!